Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Seguirás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós Es mi género equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol una mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos has querido siempre queda atrás Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós Es mi género equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol una mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos has querido siempre queda atrás Cuántos tiempos separados, tu recuerdo me ha quedado Que tu recuerdo me ha quedado, el tiempo no lo ha borrado Cuántos tiempos separados, tu recuerdo me ha quedado Es tu cara, es tu pelo, es tu risa y tus besos que aún me tienen embriagado Cuántos tiempos separados, tu recuerdo me ha quedado Oye mira muchacho, compay, que estos metales le ponen salsa Suba Suba Si no te acuerdas de mi, que le vamos a... Vámonos, vámonos madre tierra, vámonos ¿Qué le vamos a hacer? Si no te acuerdas de mi, si no te acuerdas ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Dejaré mi tierra por ti ¿Qué le vamos a hacer? Oye mira te estoy avisando que esto se acaba compadre Si no te acuerdas de mi, que le vamos a hacer Se fue